Sí, en realidad nosotros lo que pensamos y seguimos sosteniendo es el espíritu de la ley nacida ya por el 2007 con unanimidad y ratificada con modificaciones 70-30 en el 2012 en la cual creemos que el origen de los recursos son determinantes para el destino final de los mismos ya sea para provincia, nación o municipio, creemos que el petróleo es un recurso junto con el gas natural no renovable que gracias a Dios y a las consecuencias de la vida parece que no tenemos nada en La Pampa pero tenemos un montón de cosas, una de ellas es el complejo hidrocarburífero y creemos que su asignación tiene que ser estratégica ya que es por única vez en la vida entonces instamos a que se respete lo que alguna vez se pensó y que salió por unanimidad no hace mucho que el petróleo debe ir para inversiones productivas, de infraestructura sí es cierto que ha venido, te diría, un representante de cada uno de los bloques a tratar de que esto salga por unanimidad evidentemente ya 27 votos son bastante representativos de la población nosotros igual seguimos creyendo que el petróleo es algo que no es nuestro sino es que de nuestros hijos y de nuestros nietos y si algún día nos preguntan qué hiciste con esto que era para única vez queremos dar una respuesta sensata y lógica diciendo que se invirtió en algo que le quedó a la gente Recién hablábamos con dirigentes del FREPAM y nos decían que plantearlo de ese modo es desconocer la realidad de los municipios, la realidad económica en la que están muchos de los municipios de La Pampa Sí, en realidad nosotros vamos más profundo aún y nos preguntamos como también se pregunta el diputado Solana el cual nos vino a visitar es si realmente los porcentajes de coparticipación son los adecuados quiero decir el 20% de un total que tiene la provincia me parece que es un poco escaso tal vez podríamos empezar a plantearnos si el 50% no es el necesario para que los municipios realmente tengan su libertad entonces yo creo que amerita esta situación que realmente existe tener otro tipo de tratamiento y no todos adentro de la misma bolsa es sacarse el lazo de encima por el momento de decir bueno te dejo de libre disponibilidad estos recursos que siempre fueron para desmalezadoras, para cortar el pasto, para hacer un cordón cuneta para reemplazarle a un vecino si se le vuela un techo digamos infraestructura que siempre es necesaria decir te la doy de libre disponibilidad la verdad que es dar un salto hacia adelante pero no de calidad sino es patear un problema para adelante nosotros creemos que hay que sentarse a charlar cuál es la verdadera coparticipación que necesitan los municipios de la provincia de La Pampa porque no creemos que toda la gente que está en los municipios no sepa administrar probablemente no le estamos mandando toda la plata que necesite el interior sino que también pueden ver que toda la gente que está en esta lista y Gracias por ver el video.